¿Tú crees que hay más mujeres tóxicas o hay más hombres tóxicos? Ya empezó esto. Bueno, yo no me considero tóxica. Déjame tirarle un salvavidas aquí. Con un tarrobo además de todo. Cuando he salido, ella le pasó por arriba con el carro, por los zapatos. Ellos empezaron muy mal. A veces nosotros pensamos que es color de rosa, pero en realidad no lo es, porque salen las banderitas rojas, pero no las queremos ver. Eso es como un billboard. Pero ya tienen mala cara, ya están con más carácter. Te amargan la noche. Te amargan la noche. Ahí, le aseguro, señora, señor, ahí no es. Tengo que revisarle el teléfono de 5 a 6. Tengo que ver por qué esa llamada está borrada. Las relaciones son para pasarla bien. Pero es de la toxicidad, se pega. Pero una persona tóxica, ¿ustedes creen que es porque es insegura? Porque lo dice tu madre. Buenas noches, mis amores, y bienvenidos a ¿Por qué lo dice tu madre? Vamos a empezar, que este es el primer programa donde tenemos invitada y una invitada de honor. Tenemos a mi hermana. Una invitada es Facebook. A mi hermana, la doctora Patricia Grivite, psiquiatra de Dynamic Psychiatry. Mis amores, el tema de hoy y la razón por la que está mi hermana aquí es porque vamos a estar hablando de relaciones tóxicas. Y antes de empezar, como siempre les pedimos, recuerden regalarnos su like, que se suscriban, denos sus comentarios y obviamente que envíen mucho, pero que mucho, mucho este podcast a todos sus conocidos y no conocidos, la suegra, la tía, la prima, a sí mismo. Hasta el vale parking se lo mandan, que él no tiene nada que hacer y yo creo que con el podcast se va a entretener en sus tiempos libres lo que espera en el carro para entregarse. Esa es la idea, yo también pienso lo mismo y sobre todo la gente que trabaja en mercado también, que está en la caja quizás sin hacer nada. Ustedes mándenselo a todo el mundo, uno nunca sabe cómo este podcast. No importa, ustedes se lo mandan que seguro votan a alguien del trabajo por estar viendo el podcast, pero no importa, se lo van a agradecer. Es muy importante este podcast. Después veremos cómo ayudamos a que consiga otro trabajo. A que consiga otro trabajo. Mis amores, dale las gracias a nuestros sponsors, que gracias a ellos estamos aquí, podemos pagarle a toda nuestra producción y podemos estar todos los jueves con ustedes, empezando con mi restaurante favorito, Miami, tu Brasil, Rodicio. Ese restaurante es delicioso donde vas a estar comiendo más de 16 cortes de carne, donde vas a poder dejar a los muchachos jugando y tú vas a poner lo que quieras y ustedes van a poder disfrutar de todos los cortes y de todos los... Hay de los tragos tan ricos, por Dios, los tragos... Así mismo, y no pueden dejar de ir a ese lugar sin ir bien linda vestida de 900 Boutique. 900 Boutique, toda la moda italiana, europea, que tú siempre has querido tener. Ahí está, mira, al alcance de tu mano con 900 Boutique. Yadi escoge toda la ropa ella misma, mis amores. Y uno a veces no sabe qué se va a poner. Oye, ya viene el fin de semana. Exacto, viene el fin de semana, viene en fiesta, viene todo. Y tú le dices, Yadi, por favor, dime qué es lo que tienes. Y está ahí a tu alcance. En vez de estar yendo a una tienda, perdiendo el tiempo, buscando, ella te lo envía, tú le puedes enviar la foto, tú vas por ahí a verla y escoge lo que tú quieras y es fácil. Y por ahí mismo te vas corriendo a Dean Style y te haces tus cejas, tus pestañas, tu buen facial. El combo completo, mi amor, linda y bien vestida. Hay tus masajes de maderoterapia, te puedes poner tu yeso, como me lo puse yo, en Dean Style, mis amores. Tiene varios locales, ¿ok? Así que si no te quedas muy cerca el de Kendal, pues te vas para... O si no, para el Doral. Para cualquier lado. Ustedes sí tienen el Doral, para mí. Ellos tenían antes en el Doral. Pero bueno, yo sí sé que tienen uno... En Brickell. En Brickell y hay unos más fuera de Miami también. O sea, si no estás en Miami, también vas a poder tener todas estas cosas maravillosas que hace Dean Style. Y por ahí mismito te mandas a hacer tu closet y tu mueble con Closet Tito, donde puedes tener el closet de tus sueños. Y vestir a tus niños de Lili Leyva. Nosotros les decimos todas estas recomendaciones porque primero son... Todo lo que nosotros utilizamos. O sea, todo lo que nosotros hablamos aquí... Nosotros los llamamos a ellos y les dijimos, como nosotros ustedes son suplices que nosotros consumimos y personas que nosotros, sus servicios los utilizamos... Pero mis hijas en todo el viaje a Europa estuvieron vestidas de Lili Leyva. O sea, no es nada mejor. Mashi-mashi europea. Si no puedes llegar a Europa, no te preocupes. A Europa viene a ti. Europa viene a ti. Y puede también comprar, no solamente en la tienda, también online. Así que se los dejamos con mucho, mucho amor y mucha recomendación a todos nuestros sponsors. Nunca los vamos a hacer quedar mal. Eso es todo lo que consume la Mami Lover y Camila Gdivitei para que ustedes lo utilicen. Y ya venimos con el tema de hoy. Vamos con el pollo del arroz con pollo. Relaciones tóxicas. Y para este tipo de podcast, para el día de hoy, hemos traído a una experta en la materia. Ay, ¿tú estás tratando de decir que mi hermana es una tóxica? No, no, no. Experta en la materia. Experiencia en la materia. Hablando de relaciones tóxicas. No que soy tóxica. Fresca y atrevida. Ajá. Ya empezó esto. Menos mal que no le da problema conmigo. Es que por un momento dije, pero le está llamando tóxica. No, a una experta en la materia. Bueno. ¿Por qué ha tenido muchas relaciones tóxicas? Bueno, también, 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 también. Por lo menos hay una que conozco. Hay una que yo conozco. Yo no conocía ninguna. Una me cayó como un jarro de agua fría cuando estábamos hablando el otro día. Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no te nos comunicaste? No te confesaste. No te confesaste con nosotros. Y bueno, hay dos tipos de relaciones. Amor sano y amor tóxico. Así es. Abunda, abunda en el tema. Dale, te toca el micrófono. Te toca. A ver, yo diría. Creo que es, o sea, ha vuelto bastante común, sobre todo por social media, ver bastantes relaciones tóxicas. Porque ahora, yo diría que quizás es que está hasta de moda ser tóxica. Porque tú dijiste ser tóxica. Y en Instagram tú buscas reels y hay muchas cosas funny de muchachas siendo ser tóxica, revisándolo. Porque también podemos decir qué cosa es ser tóxica. Es lo primero que deberíamos establecer aquí. ¿Qué es ser tóxico? Porque yo tengo mi definición de lo que yo creo que es ser tóxico. Pero, ¿qué es ser tóxico para ti? Bueno, yo no me considero tóxica. Ay, ay, ay. Bueno, yo, I disagree, pero bueno. ¿Por qué tú dices que yo soy tóxica? Yo no me siento, mira, yo siento que una relación tóxica es una relación que le hace daño a tu pareja y que te hace daño a ti. Y yo no creo que el yo querer siempre estar con mi esposo, él quizás. Él también quiere estar contigo. Sí, exactamente. Yo no creo que nos hace una relación tóxica. Ahora, que somos muy extra. Sí, sí, somos muy extra. Está bordering. No, pero no nos hacemos daño. No, no, no. Lo bueno es que los dos tienen la misma toxicidad. No es que uno es el tóxico. A vos, déjame tirarle un salvavidas aquí. No es que ella es la única tóxica. Él también. ¿Qué? Nosotros no somos tóxicos. Frescos atrevidos que son. Pero bueno, para mí una relación tóxica o una mujer o un hombre tóxico es aquella persona que está de cierta manera como enfermo con esa relación, que no le hace bien esa relación, que tiene que estar constantemente revisándole el celular, tiene que estar constantemente vigilando a su pareja, tiene que saber en todo momento, a toda hora, qué está haciendo, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Controlando. Controlando. Se llama controlar. Y yo creo que eso es decirte, de cierta manera, tú no tienes vida una vez que tú eres una persona así. Yo no soy así. Exacto. Yo creo que yo hice este cuento. ¿Tú fuiste tóxica? No, dije, no. Yo para nada. No, para nada. Y sí que yo digo que para todo lo contrario. Yo doy demasiado corte. Yo no puedo, yo no puedo de verdad estar preocupada porque yo tengo que preocuparme por mí y no me da que hacer tiempo. Yo me tengo que preocuparme por la persona ajena. Le vas a empezar a dar tu sesita, ya lo estoy sintiendo. No, no me va a dar nada. Yo le digo que yo creo que este cuento lo he hecho. Yo tuve un empleado y el empleado yo... Ay, santo Jesús, ¿qué va a decir? Lo tuve que sacar porque yo tengo un African Grey, African Grey habla todo y African Grey llamaba al empleado. Pepe, Pepe. Vamos a decir Pepe. Pepe, 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 ¿dónde tú estás? Pepe, Pepe, ¿dónde tú estás? Porque estos tipos de pajaritos, ellos repiten lo que oye mucho. Y parece que nada más que oían a Pepe llamando a Pepe. Y yo oía todo el tiempo llamando y llamando y le digo a mi esposo, óyeme, como me están preguntando, Pepe, ¿dónde tú estás? Pepe no está en la casa. Él está en todos lados, pero en la casa. Y después, cuando hablo con la persona, digo, mire qué es lo que está pasando. Él me cuenta y me dice, el problema es, señora, que yo salgo a vigilar a mi esposa detrás de un árbol. Porque mi esposa está con otra persona. Y yo me quedé y dije, cómense. Sí, mi esposa está, era con un tío de él. Ay, no. Estaba con un tío mío. Yo. Controlador. Ahí mismo. Ese estaba. Pero la mujer lo estaba engañando con el tío de él. Con el tío de él. ¿Así lo descubrió? No, él lo sabía. Él se ponía. Pero ese es un tarrobo además de tóxico. No, él se ponía atrás del árbol a velarla. A ver si ella salía o él entraba. Entonces, le dije, mi amor, tú eres lindo, tú eres joven. Él no es sano y bueno. Tú eres lindo, tú eres joven. Tienes un futuro por delante. Deja esa relación que no te va para ningún lado. Entonces, él se estaba toxicicando. ¿Toxicicando? Intoxicando. Por lo menos intoxicando. Estaba intoxicando. Pero atrás de esa relación que él quería y que él quería y que no estaba siendo sana. Pero creo que aquí la experta debe decirnos cuáles son las señales de una persona tóxica. Dígame, doctoras. Ok. So, voy a empezar. Voy a compartir algo que nunca comparto porque soy súper privada. Pero yo creo que yo me he vuelto experta en este tema porque yo tuve una relación tóxica. Ya no sé poco de eso. Muy poco nos enteramos. Yo nunca, de hecho, saben, nunca había comentado esto, no di participación y en ese entonces yo no sabía que eso era una relación tóxica. Pero obviamente era muy joven y estudias, te preparas y aprendes y te das cuenta que todos esos rasgos de lo que hace una persona tóxica es controlar, manipular, es ser celoso, no dejarte ser, no dejarte brillar, no dejarte ser tú misma, no dejarte tener amigos, no dejarte relacionarte con tu familia. Y esta persona siempre, por ejemplo, te trata de manipular para hacerte sentir que tú estás haciendo algo mal. Por ejemplo, si yo quería viajar con mi familia y él no podía, por las razones que fueran, no me decía directamente que no fuera, pero me hacía sentir mal. Le daba vuelta a la tortilla. ¿Cómo te vas a ir? ¿Me vas a dejar solo? ¿Y por qué? ¿Qué estás haciendo tú por allá? Yo voy con mi familia, era un viaje familiar, todos los viajes siempre son familiares. ¿Qué hacemos todos en familia? Por ejemplo, si iba, si por ejemplo decías, me voy a arreglar las uñas, a esta hora te vas a arreglar las uñas, ¿dónde tú estás? ¿Y quién te está arreglando las uñas? Esta es la hora de arreglarse las uñas. O voy al mall a recoger algo, te demoraste. Y virabas, digamos, a veces uno va, las mujeres, vamos de shopping, vas a recoger algo, pero viste otra cosita que te gustó, te la probaste, te la tuviste. Y cuando viniste a ver, en vez de una hora, te demoraste dos horas y media. Regresaba a la casa, ¿dónde tú estás? Dos horas y media, eso es imposible. Tú me dijiste que tú ibas a recoger una cosa, y en mi mente yo decía, pero no, en mi mente yo pensaba que, oh, eso es porque me quieres. Porque eso es lo que usualmente nosotros pensamos y lo que el manipulador te hace sentir, que es como, te estoy cuidando, te estoy protegiendo, porque yo quiero, no te quiero perder, no me dejes solo. Y yo a mí... Y yo, en mi cabeza, era todo lo contrario. O sea, lo escondía muy bien, porque en mi cabeza, esto era una persona, en todo caso tú eras la tóxica, en todo caso tú eras la celosa. O sea, nunca pensé, jamás. O sea, que una persona que es tóxica sabe esconderlo muy bien. Pero una persona tóxica, ¿ustedes creen que es porque es insegura? Yo creo que es porque eres inseguro y porque quizás estás haciendo lo mismo y tienes miedo de que te hagan eso a ti. Porque yo luego, quizás en ese momento yo también me puse tóxica, y lo admito porque era tanta... Me controlaban tanto que yo decía, bueno, entonces esto no es mal. Si él me controla tanto, pues yo también quiero... Yo también, claro. Y yo, si me estás controlando cada minuto y cada segundo y de dónde voy y qué hago, pues yo también quiero controlar cada minuto y cada segundo de dónde tú vas y con qué te relacionas y a qué hora regresas. Entonces, ¿la toxicidad se pega? ¿Se pega? Yo pienso que sí se pega. Si tú no estás bien segura de ti misma, de tus valores, de quién tú eres como persona, de tu autoestima, ¿verdad? Trabajar en ti, conocerte, esto es lo que yo quiero para mi vida y esto es lo que no voy a aguantar y no quiero más. Pero eso ahora yo sé, porque yo fui a terapia y aprendí que eso no era saludable. Eso no era saludable. Y ahora yo sé y después de esa relación yo dije, esto yo nunca más lo voy a aguantar. Esto es quien yo soy, quien me quiera tiene que aceptarme como yo quiera, que para mí la familia es importante, que si vienen viajes y no puedes ir, yo voy a ir y eso va a estar bien. Y como siempre digo, la comunicación es esencial en una pareja. Y si tú te comunicas y hay confianza y eso no se ha perdido, pues no veo por qué tenemos que estar controlando y agendando cada detalle de la vida de la otra persona. Si tú me dices, voy a jugar, por ejemplo, voy a jugar fútbol, ok, voy a jugar fútbol. Si te demoraste tres o cuatro horas, pero no, porque el juego de fútbol dura dos horas. ¿Cómo fue? No importa, a lo mejor se quedó con los amigos. Hay confianza y comunicación, eso es esencial. O sea, ¿tú crees que esta persona te estaba engañando? Yo estoy segura que me estaba engañando. Yo después me enteré que había... Sinvergüenza, donde te vea, prepárate. Prepárate por doble. Pero nada, todo uno aprende. Y en ese momento no me enteré, pero después sí me enteré. Ay, que sinvergüenza, lo odio. Pero yo no, tú sabes que yo no, porque yo... No, mentira, no lo odio, pero me cae mal la hora. Por eso tampoco, por eso es otra razón, y lo voy a comentar, que a veces nosotros, las mujeres o los hombres también, cuando estamos en una relación tóxica y estamos enamoradas de nuestra pareja y no estamos ready todavía para dejarlos ir, no le comentamos a nuestra familia ni a nuestros amigos más cercanos, porque obviamente cualquier persona que nos quiera, nos quiera de bien, no le va a gustar eso. Entonces tus padres y tu hermana y tus mejores amigos se van a inmediatamente... ¿Qué veros que tú haces ahí? Ya lo vamos a rechazar. No, claro, ya lo vamos a rechazar. Y al final... Sí tiene sentido. Exacto. Tiene sentido porque... Al final tú vas a seguir, entonces vas a estar en una posición todavía más incómoda porque tu familia no lo va a querer al lado tuyo. No, entonces se puede volver mucho, mucho peor de lo que es. Entonces lo mejor es tratar de buscar ayuda, hablar con un profesional, me está pasando esto, el profesional siempre te va a dar los mejores resources, cómo encontrarte a ti mismo, ¿verdad? Porque es una persona que es neutral. Claro. Totalmente. Uno siempre se va a parcializar obviamente contigo, aunque tú no tengas la razón. ¿Y cómo uno puede salir de una relación tóxica? Yo digo siempre buscando ayuda profesional, haciendo terapia. Yo encontré que eso era muy... Porque la terapia te ayuda a descubrirte a ti misma y que es para lo que tú... Con lo que tú te identificas, quién eres tú como persona y qué es lo que te hace bien y qué es lo que tú empiezas a dar cuenta. Ok, esto no me está haciendo bien. Yo no... Esto no es saludable. ¿Y hiciste las terapias durante esa relación tóxica o después? Las hice en... No fue totalmente durante, porque como era tan tóxica, terminábamos y volvíamos. Porque tú sabes que... Ustedes terminaron y volvieron, terminaron y volvieron. Yo ni me enteré de eso. No, muchas veces, no muchas veces, pero un par de veces. ¿Y qué tú le decías con Dios para la terapia? Porque... No, yo se lo dije. Ah, minuto a minuto. Yo se lo dije. Yo le decía... Imagínense... Bueno, eso es cuando uno está aparte de una relación tóxica. Yo le decía que yo estaba haciendo terapia para yo cambiar, yo en mi mente, para yo cambiar... Claro, para yo cambiar, para mejorarme en mi mismo, para él. Pero entonces la terapia, eventualmente, me hizo abrir los ojos, que no era para él, era para mejorarme a mí, para crecer como persona, para darme cuenta para los valores de uno y esto sí, esto no, y esto nunca jamás. Y de ahí aprendí que esto sí que nunca jamás. Y ahora ya tengo mis patrones, claro, de que no, esto que pasé, no, y ya veo los... Los red flags. Los red flags, the signs, así, y yo digo, no, por aquí no vas. ¿Qué son ahora red flags, banderitas rojas? Banderitas rojas, red flags. Para mí, red flags son cuando comienzas una relación obvio, al principio todo hace color de rosa, pero digamos los primeros tres, cuatro meses color de rosa. Pero enseguida... Yo conozco una amistad, espero que no esté viendo este podcast, el primer día que se conoció con la persona que se casó, ellos, parece que estaban en la discoteca y tal, y estaban, ya se enamoraron, se dieron un beso, no sé qué, y de momento se fue para el baño y se dio un beso con otra y entonces, cuando él salió, ella le pasó por arriba con el carro por los zapatos. Ellos empezaron muy mal. ¿Y después siguieron? Sí, tienen tres niños, pero no sé cómo es la relación, porque esa relación empezó tóxica en el día uno. Bueno, quizás podemos decir que fue un accidente, ella no lo vio. No, ella me lo dijo, que no hizo a propósito. que no hizo a propósito. then never mind. That was intentional. Sí, sí, lo que ahora no me acuerdo, estoy tratando de contarme, yo creo que fui a una playa una vez con él, no sé si todavía tiene el dedo. Yo voy a decir, a lo mejor le llevaron los dedos. Ella le pasó por arriba los dedos. Pero a lo mejor iba lento, a lo mejor iba lento. Ay, Dios mío. Eso yo creo que es un reflán, eso es como un billboard. Eso es como, uy, se corre. Pero qué va a hacer con ella y ella con él. Él primero por engañarla con una en el baño, porque tú no puedes... Bueno, pero no, 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 pero yo sí creo que eso fue, a mí eso me impactó tanto, yo todavía me acuerdo de eso. No, pero cuando vas a casarte en una relación con una persona que el primer día que te conozca me arrolla los dedos, me los llevo. Mami, para que tú sepas. Vendí los dedos, vendí los dedos por esto. Para que tú sepas lo que te viene. El cindy, el cindedo. No, al paso que vas, eso fue con un besito en el baño, si él llega a engañarla, después la cortan las patas y así un poquito pongo lo bajo. No sabemos cuánto, no sabemos cuánto le falta, hace años no lo veo, pero siguen con eso. A lo mejor ahora es el hongo, el cojo, sin pie. Bueno, cuando lo vean ya saben quién es y por qué fue. Vaya, no estamos diciendo ningún específic, pero ya sabemos que le falta cantidad de ellos, estamos mirando. Te rodeo el efecto de la oreja, se meto la oreja. Ellos se van a dar cuenta quiénes son, que es vanidad como ustedes me hacen hablar. ahora que dijiste eso, porque mi hermana dijo que cuando uno empieza son color de rosa. Bueno, solamente todo es color de rosa. Bueno, y déjame decirte, o sin dedo, o sin dedo. Una de las dos es color de rosa, o sin dedo. Esto fue color gris, o rojo, sangre, color rojo. Yo creo que a veces nosotros pensamos que es color de rosa, pero en realidad no lo es, porque sale la banderita roja, pero no las queremos ver. No me acuerdo. No me acuerdo. Ok. Entonces, después lo tuvieron que llevar para, bueno, porque ya no fuimos a temas, lo tuvieron que llevar para el 911 o algo así, ¿verdad? Sí, que yo no me acuerdo. Es que yo... que está sin dedo. No, yo no me acuerdo cuántos... Yo sé que a ella le pasó por arriba a todos los dedos, pero no me acuerdo cuántos dedos fueron los que sufrieron. A lo mejor todavía los tiene intactos, se los pudieron reamputar, reattach. Porque ella misma lo llevó a un médico, pero fíjate, no fue tan mala que ella lo llevó. Bueno, bueno, está llevando a un médico. Bueno, vamos a lidiar con el narcisista, con el envidioso, porque muchas veces tenemos una relación y envidia tu éxito, o no es tanto como la envidia, como, bueno, sí, lo envidia tu éxito, tu profesión, envidia a quien tú eres. Muchas veces en las profesiones ella o él tienen una situación mejor, diferente, como profesional, económica, como todo, es una persona exitosa y él tiene un trabajo normal o no es una persona que llega al éxito de ella y entonces él la envidia o ella a él. ¿Cómo se lidia con esa situación cuando una persona no sabe tener que su pareja, poder tener ese equilibrio que su pareja, aunque esté mejor profesionalmente que él o económicamente mejor que él o ella? En este caso puede ser cualquiera de los dos lados. ¿Cómo lidias con eso? Yo creo que tanto mi hermana como yo en algún momento de nuestra vida tanto de amistad o de relaciones románticas nos hemos preguntado eso por nuestra situación económica, por nuestra familia y es difícil, yo creo, para nuestras parejas, yo sé que fue difícil para Puchi al principio el lidiar de que mi esposa, mi novia viene de situación económica diferente a la mía, no profesionalmente porque los dos somos dentistas, pero al principio yo estoy segura que para él fue difícil. Claro, y sobre todo yo diría de la manera en que está estructurada la sociedad estamos acostumbrados a que el hombre sea el provider, el que va a buscar la plata, el que da la seguridad económica y es bastante complicado dicho por mismo hombre porque cuando sientes como que ya no tienes ese rol, ya no soy el provider o ahora mismo no lo soy quizás, ahora mismo no soy el provider, ahora mismo no soy quien está dándote esta seguridad económica y financiera, es mi novia, mujer o mi novia tiene más posibilidades, yo creo que requiere a un hombre muy seguro de sí mismo, muy muy seguro de sí mismo, de quién es él, de sus valores, a dónde va, cuáles son las metas y muy en comunicación con su pareja, y que las quiera a ustedes, porque sabes, yo voy a poder lograrlo, voy a poder llegar, estamos estudiando, no tengo la economía de ustedes dos, pero sé que puedo lograrlo porque se puede, porque el caso de ustedes dos fue así, claro, es así, exacto, sí, exacto, y yo creo también de cierta manera eso a un hombre inseguro, yo creo que lo convierte entonces en un hombre tóxico, totalmente, definitivamente, porque tiene que haber un balance para eso, yo creo que sus frustraciones, todo esto, su ego, todas estas cosas pues lo afecta, y te puede amar y te puede querer con la vida, pero no está listo, no está listo, para tener una relación que sea económicamente o mejor citóxica o profesionalmente mejor que él, hay hombres hoy que no lo están, creo que las mujeres en nuestro caso no nos hace ningún daño, no nos afecta en nada de nuestro ego, para nada, porque como siempre el hombre siempre se ha conseguido el sexo más fuerte y que siempre está por encima de nosotros, para nosotros tener un hombre que esté mejor económicamente o mejor profesionalmente, es normal, es fantástico, nosotros contentas, yo siempre digo, trabaja para que hagas más plata que yo, yo contentísima, nosotros contentas, yo digo en estos momentos que mi esposo me está manteniendo yo estoy feliz de ser una mantenida, estoy muy feliz de ser mantenida por mis dos hombres, mi papá y mi esposo, no, yo igual, yo soy mantenida por mi papá, pero le digo a mi esposo, bueno, empieza para que después me mantengas a mí porque quiero tener la misma, exacta misma, el mismo lepsa que tener mi mamá, ir al trabajo, estar y uno, hacer, ayudar al prójimo, hacer otro tipo de cosas que uno pueda hacer ya. Vida filantrópica, vida filantrópica, y tú crees que hay más mujeres tóxicas o hay más hombres tóxicos. ¿Quién es más tóxicos que el hombre o la mujer? Producción, estábamos en zinc. Muy bien producción. Yo diría que es la mitad, lo que pasa es que los hombres no lo demuestran. Exacto. Las mujeres sí, no nos da vergüenza aquí en medio de cualquier lado en un pequeño showcito y decirle, ay, ¿quién está mirando el teléfono? Los hombres, como si nada, pero cuando entras al auto o cuando viajas a la casa, ahí es que, ahí es que, ella tiene ya amarrado, ya el celo. Delante a los amigos, ellos siempre quieren hacerse como, no me importa, yo soy relajado, yo la dejo hacer lo que ella quiere, yo no controlo nada. Las mujeres no dicen, no, yo sí que no, y a mí me tiene que enseñar, y yo sí que me enseña, que le tiro el teléfono por la cabeza. Bueno, yo pensaría que las mujeres, yo digo que la mitad. Es igual, el problema es que los hombres lo hacen muy sutilmente, ellos lo hacen ver como que, me da lo mismo lo que tú hagas, pero ya tienen mala cara, ya están con mal carácter, te amargan la noche, ya te miran de mala cara, ya uno se da cuenta y dice, oh, esto está malo aquí. Y una relación tóxica, ustedes creen que tienen algo que ver, mi hermana estaba diciendo algo al principio que es verdad, se ha puesto muy de moda y se parece como cool, o es divertido, el ser tóxica, y ustedes no creen que hay algún tipo de, como va de la mano todo esto que está pasando ahora con el feminicidio. No sé, that's a tough one. No sé si va de la mano, a mí, definitivamente influye, 100%, ¿verdad? Cuando estamos en una relación tóxica, también de ahí podemos desviarnos al abuso emocional, al abuso físico, al abuso sexual, o sea, pueden haber muchos tipos de abuso que todos pueden deviarse o desprenderse de empezar una relación tóxica, porque a lo mejor empezó con inseguridades y manipulaciones y controlar y de ahí, como no pueden, no tienen ese control, entonces recurren a abuso físico, en el golpe, abuso mental, emocional. Emocional. Porque yo he visto un alto crecimiento del feminicidio, de verdad, sobre todo en un país que amo y adoro que es la República Dominicana y es el novio mató a la novia o la novia le cortó, bueno, no sé cómo se dice al revés, homicidio se dice, no sé cómo se dice eso al revés, pero mujeres también matando a sus novios o quizás cortándoles a algún tipo de miembro, o sea, cosas así he visto y es muy alto. El problema es que también ahora hay mucha violencia en todos los sentidos, tanto por una relación tóxica, pero no, hay mucha violencia en el mundo entero. Mami, pero mira, yo me acuerdo de un caso muy triste que hubo en la República Dominicana, un muchacho que lanzó a la novia del balcón para abajo, pero ese muchacho ya tenía récord, o sea, el papá ya le había dicho a la muchacha como que aléjate de él, sépárate de él, él la había creo que una vez jalado por el pelo, o sea, todo esto. Ya tenía señales. Ya había señales, muy grandes, y eso yo creo que es una manera como de decirte, ¿sabes qué? Aquí tú no debes estar, porque se termina en eso, se termina en eso y es muy triste ver una relación que tú quizás pudiste hacer algo, que por esa relación o decirle algo, o tú mismo decir, caramba, mira que se lo dije yo a fulanito, mira que le dije que se pararon. Pero nadie se miente por cabeza ajena. Entonces, doctora, ¿qué consejos tenemos para identificar y salir a tiempo? Hubo un matrimonio que se hizo muy viral en Instagram, que cuando el padre entrega a la novia, a su esposo, le dice, te estoy entregando a mi hija, te estoy entregando lo más grande que yo tengo en mi vida, te la estoy entregando con sus dos manitos, con sus dos piecitos, viva, el día que ya tú no la quieres, regresamela. Y eso a mí siempre se me ha quedado y yo creo que es un mensaje hombre o mujer que nos ven el momento que usted ya no quiera a su pareja y usted por alguna casualidad se le viene a la mente hacerle algún tipo de daño, piense en esa mamá y en ese papá y en la familia y en esa familia. La quieren, sus hijos, tienen hijos. Exacto. Y déjela ir o déjelo ir. Claro. ¿Consejos para identificar y salir a tiempo de una relación tóxica? Bueno, el momento para mi amigo debió ser cuando le pasaron los dedos. Cuando le llevaron los dedos, la primera noche cuando le... No, pero fuera de broma. Yo siempre creo que para empezar, si tú te estás pasando más tiempo en tu relación triste, amargada y preocupada, que contenta, feliz, disfrutando, compartiendo, riéndote. Oye, nosotros brillamos cuando nos reímos. Si tú estás amargada, triste, llorando, preocupada, ahí no es. Ahí le aseguro, señora, señor, ahí no es. Hay algo mejor en el camino para usted. Y si tú te la estás pasando, si tu día a día es, tengo que revisarle el teléfono de 5 a 6, tengo que ver por qué esa llamada está borrada, tengo que saber por qué no me cogió el teléfono, tengo que saber por qué no lo veo por la cámara, tengo que saber dónde está, por qué no me contesta. Autoanalízate. Si tú estás haciendo esas cosas que estábamos hablando, autoanalízate, autoanalízate y piénsate, ¿por qué yo estoy haciendo estas cosas? Estas cosas no son saludables. Esto no, lo que uno hace es una relación saludable. En una relación saludable hay comunicación, hay confianza, hay entendimiento. Si tú no tienes eso, tú no tienes una relación saludable. Si tú estás revisándole el teléfono, chequeando las llamadas, traqueándole por el app, no porque tú estás preocupada, sino para saber dónde estás en cada minuto y en cada segundo y con quién estás. Y si te llamas y si tú lo llamas una vez y no te contesta, le llamas 100 veces. Ahí no, hay algo que en tu relación no va bien. Hay algo que no está bien. Las relaciones son para pasarla bien, como nos dijo producción. Y yo creo que uno está en una relación porque quiere compartir su vida con X o con 10 personas y la quiero pasar bien y quiero estar feliz con esta persona. Es la persona que yo decidí. Miren, en la vida uno no puede elegir muchas cosas. No eliges a tu mamá, no eliges a tu hermana, no eliges a los hijos que tú mismo engendras, pero sí puedes elegir a tu pareja. Así que eso es la lección, yo creo que es la lección más, yo creo que es la más importante de tu vida porque es con quien tú vas a empezar una familia. Donde vas a vivir el resto de tu vida porque tú te vas a ir de la casa de tus padres, tú te vas a ir y te vas a ir Bueno, yo no me fui. Bueno, no te dejaron, no te dejaron. Pero, en sentido general, Mami, creo que mi hermana debería vivir para la casa también. No puedo yo ser la única cargando con ustedes dos. Tú sabes que una vez tu papá le dijo a tu hermana, bueno, cuando yo sea viejo me voy para tu casa y tú sabes lo que le dijo a usted, no, para mi casa no viene. nadie es eso. No dijiste, ahí salió Jorge, sí, 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 suegro, claro, claro, ves para acá. Yo nunca dije, oye, eso lo dijo tu papá que sí, me hizo el cuento. No, ese es mi papá. Mi cuñado siempre saca la cara. Mi cuñado sacó la cara, dijo, sí, suegro, dijo, para el de viejo, para el diablo. No, 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 Pero mira, fuera de broma, eso es otra cosa, búscate una pareja que quiera tu familia más o igual que tú, porque eso también es muy importante. Y tú eres muy afortunada. y tú eres. Yo soy muy afortunada que tengo dos tiernos espectaculares que los adoro a los dos, aunque Jorge me jode. Cantidad. Cantidad, bien me dice, di que yo soy el favorito, di que yo soy que tú me amas quieres, porque, pero él tiene un corazón tan lindo, él es tan bueno, él es tan una bella. Yo soy muy afortunada que tengo mis dos tiernos que son buenos, que son cariñosos, que son profesionales, que son gente de bien, y yo soy una persona bendecida. Moraleja, ¿y qué aprendimos hoy en este podcast? Bueno, yo aprendí, creo que lo que me voy a llevar de este podcast va a ser lo que dijo mi hermana ahora al final. Si no eres feliz, lo veo. No, nunca vi ese, pero sí, si no eres feliz, si estás amargada, llorando, preocupada, ahí no me es, estás supuesto a estar contenta, riéndote, disfrutando, conviviendo, comunicándote, proyectándose al futuro con cosas lindas, hagamos eso, enfoquémonos en eso, en cosas lindas, en mejorarnos a nosotros mismos, no amargura, tristeza, llanto, preocupación, y sobre todo, vivir con esa ansiedad, y todo eso, es que todas esas cosas llevan a ansiedad, después te llevan a depresión, ataques de pánico, y por ahí puedo seguir, y seguir, y seguir, y seguir, no es ahí, ahí no es, y no es, o sea, esa no es la norma, eso no es, no es, la norma de una relación, no es normal vigilar a tu pareja, no es normal el tener, estar todo el tiempo pendiente, es verdad que está, esa desconfianza, jugando al golf, no es mentira, o está con otra gente, ¿qué está haciendo, y dónde está, y con quién habla? no es normal, eso no es normal, de verdad, mis amores, el ser tóxico, no es cool, el ser tóxico, no es divertido, no, porque yo sé que hay una, como una ola, de que es muy divertido, y la gente lo ve como moda, y no, no lo es, porque hay personas que han sufrido mucho, con esa toxicidad, hay personas que han perdido su vida, por esa toxicidad, por no haber salido a tiempo, así que yo creo que me voy a quedar con eso, de que no hagamos eso, algo normal, no es normal, no es cool, para nada, claro, y yo creo también, que es muy importante que ustedes sepan, de que una relación, es una de pareja, es para los dos compartir, vivencias, momentos, los dos estar juntos, los dos tener los mismos sentimientos, si hay desconfianza, si hay temor, si no te sientes bien, si tú no crees, que esa persona, te está dando, lo que tú crees, que tú mereces, o lo que tú quieres, o no existe esa comunicación, déjala, a tiempo, todo tiene solución, porque eso no va a terminar bien, recordarles, mis amores, por favor, deja que ella hable, ay Dios mío, pero yo pensé que mi hermana, ya se había despedido, porque yo quería terminar, hasta la cuarta gente, aquí con ella, no, porque para que la gente, es que tú hablaste, hablé yo, ahora habla ella, es que oye chica, este programa, este programa no es para ti sola, porque ella se coge ese micrófono, y entonces que sea, bueno mi amor, es aquí, que sea un monólogo, un monólogo, ella sola hablando, traducción por favor, encuadre la cámara, solo para mí, hazle un close up, no, o sea, lo último que quería decir es, si no sabes si tú estás, en una relación tóxica, si no estás segura, busca ayuda profesional, es la página, ven, yo feliz de ayudarte, de encontrar un lugar, en un happy medium, y tratar de ayudarte, de salir de esa manera, yo lo hice, me ayudó, y ya sé, cómo es, dónde es, y dónde no es, así que, busca ayuda, si no sabes cómo, ahora sí, vamos a despedir este programa, recordarles que se suscriban, a nuestro canal, que nos dejen su like, que nos dejen su comentario, y muy importante, que compartan, con todo el que ustedes conocen, con todo tóxico que conocen, con no tóxico, con que el intoxicado, también, aunque sea de comida, aunque esté intoxicado por la comida, se lo mandan igual el podcast, recordarles mis amores, también, de obviamente, como mi hermana dijo, de Dynamic Psychiatry, ahí van a poder ver a mi hermana, yo fui paciente, de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, y como siempre les digo, estoy feliz, de que ahora en el 2024, podemos hablar de la salud mental, podemos ser abiertos, de cierta manera, y que no nos encajonen, que no nos pongan en un lugar, hay mucha ayuda allá afuera, y bueno, Dynamic Psychiatry, ahí está, también tenemos a CJ, vayas a verla, cuando vayan a Dynamic Psychiatry, por favor, vayan con sus dientes arreglados, y con el cuerpo hecho, así como quieran, feo, no me vayan, ellos no me vayan, y con los dientes feos tampoco, ustedes van lindos, y entonces, para que puedan hablar bonito, con su psiquiatra, los queremos muchísimo, esto es, Porque lo dice tu madre, Porque lo dice tu madre, Sí, Gracias.